¿Qué es bueno para la diabetes? La Asociación Americana de la Diabetes seleccionó 10 alimentos buenos para tu diabetes. Esta lista de alimentos fue seleccionada por su índice glicémico bajo y por poseer vitaminas y minerales esenciales como, calcio, potasio, magnesio, vitaminas A, C y D y fibra. Las bayas son buenísimas. Se le consideran frutos del verano ya que el pico de su cosecha ocurre en los meses cálidos. Las variedades más comunes son, arándanos, fresas, frambuesas y moras. Las bayas están cargadas de antioxidantes, vitamina C, potasio y fibra. Los cítricos son excelentes. Entre las frutas cítricas buenos para tu diabetes se destacan, las naranjas, toronjas, limas y limones. Estos frutos están cargados de fibra soluble y vitamina C, buena para el control de tu diabetes. Las espinacas, coles verdes o berzas y coles rizadas son bajísimas en contenido calórico y carbohidratos. Puedes comer hasta la saciedad y aún mantener tu peso. Por otra parte, los ácidos grasos omega 3 se encuentran entre los llamados pescados azules, el salmón, el atún, la sardina, la trucha, la anchoa y el hígado de bacalao. El jitomate. De la familia de las frutas, regularmente servido junto con otros vegetales en ensaladas, son una fuente excelente de vitaminas C ya. Ambas vitaminas son buenas para la piel. Si eres diabético es importante incluirlas en la dieta diaria ya que hacen que sanen rápido tus heridas y ayudan a formar tejido cicatricial. ¿Qué tal unas ricas nueces? Se ha comprobado científicamente que incluir nueces al natural o tostadas en la dieta diaria ayuda al control de la glucosa y los lípidos en la sangre. ¿Y unos frijolitos? No importa la variedad que prefieras pintas, rojas, blancas o negras los frijoles son altos en fibra, proteína, magnesio y potasio. Media taza de frijoles contiene la cantidad de proteína equivalente a una onza de carne sin las grasas saturadas que pueda tener la carne. Por último los granos integrales. El germen de trigo y el salvado que encuentras en los granos sin refinarte ofrecen magnesio, cromo, ácidos grasos omega 3 y ácido fólico. Ahora lo sabes ya. Puedes conocer más alimentos buenos para la diabetes visitando el enlace que aparecerá a continuación en este vídeo. Te espero del otro lado.